Con una puesta en escena digna de los grandes espectáculos, el talentoso Boris García y el Grupo Calenda se encargaron de abrir el evento en el que el gobernador de Bolívar, acompañado del presidente Iván Duque, hicieron el lanzamiento de los Juegos Nacionales y Paranacionales en su versión número 21. El presidente del Comité Olímpico, Baltasar Medina, el director de Coldeportes Ernesto Lucena y el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, se mostraron complacidos por este logro para el departamento. Muy satisfecho, no solamente por la forma como se están dando los preparativos para los Juegos, sino muy reconocido con el doctor Dumec Turbay, porque desde su gerencia en Hiderbol y ahora por la gobernación, él le ha dado un gran impulso al desarrollo deportivo de Bolívar y eso ha servido para jalonar mucho el desarrollo deportivo nacional, porque él bien lo decía ahora, nosotros tenemos una brecha muy grande entre los que son considerados las potencias deportivas del país, Antioquia, Valle y Bogotá y el resto del país. Hoy estar en la dirigencia deportiva, podiendo compartir con el gobernador, con el presidente del Comité Olímpico y hoy con el presidente de la República, dándole ese apoyo al deporte pues me llena de emoción y estoy seguro que estos Juegos van a ser de altísima calidad deportiva. Bueno, es el triunfo la perseverancia, es no haber claudicado, hubo momentos difíciles de crisis por la falta de apoyo y pues gracias a Dios el gobierno del señor presidente Iván Duque, la dirección de Coldeporte a cargo del doctor Ernesto Lucena, le dieron al juego el impulso que se requería, hubiéramos querido que fuera en otro momento, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto, fue ahora, estamos trabajando durísimo para que todo esté a punto, todo esté bien y aspiramos a que con esa dinámica y colocando los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales como en el lugar o colocándolos en el lugar más importante de la agenda pública del gobierno de Bolívar, los vamos a sacar adelante, estamos seguros de eso. Los Juegos de la Victoria con su canto victorioso son una realidad, atrás quedaron las angustias y malos entendidos, hoy con los aportes del gobierno nacional, distrito de Cartagena y del gobierno del Bolívar si avanza, la inversión supera los 140 mil millones de pesos. La canción que compuse llamada Canto Victorioso, que es una canción que consta de dos partes, es una parte que se realizó para la consecución de la sede, y esta es la celebración, esta es la segunda parte que es la llegada a la consolidación de Bolívar 2019 como sede de Juegos Nacionales. Diputados, congresistas, gremios, los gobernadores de Antioquia y Atlántico, gabinetes tanto distritales como departamentales y los deportistas, fueron los invitados especiales a esta fiesta que se planeó durante dos años y que hará de Bolívar un departamento donde 37 disciplinas deportivas nos recuerdan que el alma tiene sueños y hay que cumplirlos.